mujeres, hombres, con trayectoria en proyectos sociales, promotores de cultura y profesionistas conforman la planilla de candidatos a regidores que van a acompañar a Rosendo Arrayales, virtual candidato del partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Cajeme. Al presentar a la planilla la plaza Lázaro Cárdenas en la 18 de marzo, Arrayales expresó su confianza en la capacidad de dichas personas para atender y resolver los diversos problemas y las soluciones que demanda la comunidad para las personas que más así lo requieran. La planilla está de la siguiente manera, Rosendo obviamente como presidente, María Dolores Retes Valenzuela como suplente, como síndica, perdón, síndica, vamos a nombrar puros titulares, como primer regidor Rodrigo González, ¿quién es Rodrigo González? Pues que andaba buscando también las firmas necesarias para convertirse en candidato independiente, pero no lo logró y dijo, después de esto voy a buscar en qué proyecto caben mis ideas y las encontró precisamente con Rosendo Arrayales. Otro regidor o regidora sería Norman, Yasmín Valenzuela Contreras, Rafael López Evans, el Rafa Evans es el de la cultura, ¿no? El de... Sí, el Rafa Evans, un saludo a mi amigo Rafa Evans, Cristina Marqués, también Joel Ibarra, María Gloria Cuevas, Pedro Beltrán, Luz del Carmen López, J. Alberto Murillo, Alejandrina Garibay Osuna, al igual que Edgar Estrella Villarreal, órale, Vientos Suracanados y Leticia Ontiveros Flores. Es parte de la planilla que estará acompañando al buen Rosendo Arrayales. ¿Qué pasó con el Ciri salido? Dice por acá mi amiga Gloria Bojorquez. Pues no puede hacer absolutamente nada en este momento, mi estimada Gloria. Sería sancionado por la autoridad electoral. Hasta... vamos a tener conocimiento del Ciri después del sábado. Ya cuando inicien las campañas, el Ciri va como candidato a la alcaldía de Cajeme por parte del PT. Solo, ¿eh? Solo.